Propiedades del cardo santo. El cardo santo es una hierba silvestre, originaria de la región mediterránea de Europa y parte de Asia. Esta planta tiene poco tamaño, sus hojas son grandes con vellosidades y abundante cantidad de espinas y unas flores color amarillas. El cardo santo es usado para tratar patologías como asma, para bajar la fiebre, heridas y úlceras mal curadas, herpes, sabañones, artritis, anemia, diarrea, hepatitis y otros problemas en el hígado, mejora la digestión, flatulencias, cólicos, hemorragias, gota. Además es eficaz para el reuma, retención de líquidos, cistitis, aumentar la producción de bilis, hipertensión arterial, estimula el apetito, edemas, afecciones urinarias. Remedios caseros con cardo santo. Decocción. Para aprovechar los beneficios de esta hierba, se puede preparar una decocción con 10 gramos de la planta en un litro de agua la cual debe hervir y luego se deja reposar 10 minutos. Se puede tomar antes o después de las comidas según se prefiera. Se puede ser utilizada en forma externa, embebiendo un paño y aplicándolo en la zona afectada, varias veces al día. Tintura cardo santo. También es posible conseguir la tintura en base a esta planta, se puede tomar 50 gotas divididas en dos o tres veces al día. Se debe tomar por unos días para que el tratamiento sea efectivo. El uso de la medicina natural generalmente lleva un poco más de tiempo que el convencional pero los resultados son realmente buenos en la resolución de las patologías. Contraindicaciones del cardo santo. Esta planta medicinal tiene algunas contraindicaciones en personas que sufren de acidez. No se recomienda su uso en mujeres embarazadas y niños para evitar efectos adversos. Las personas que tienen diabéticas también deben usarla con precaución y con una dosis muy medida. Si se consumen dosis muy altas de cardo santo pueden aparecer síntomas como diarrea, vómitos así como irritación de la mucosa digestiva. Antes de comenzar a usar un remedio casero, se debe consultar al médico para que sea realmente seguro el tratamiento.